Pero te alarga buscándolo a Abramovich, atención eh, puede ser Abramovich por el medio no llega, Villarreal, también Krasovsky, gol, 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 gol de Boca, Ariel Krasovsky, muy buena jugada, apareció Abramovich como puntero izquierdo, metió el centro, Krasovsky de zurda sobre 33 minutos, empate el partido Instituto 2, Boca 2. Gracias por ver el video